Tokio, Japón, hogar del culto, lindo kawaii, siempre ha tenido un punto débil para los robots de compañía, en contraste con los tipos más industriales o mecánicos utilizados para líneas de ensamblaje, cirugías y misiones militares, The Associated Press pasó algún tiempo recientemente con tres robots hogareños relativamente asequibles, de fabricantes japoneses que se enfocan en los ancianos, los niños y los asalariados que trabajan duro y presionados por el tiempo, a diferencia de los niños reales o las mascotas tienen interruptores de apagado y no necesitan atención constante, comida para perros o arena para gatos, el Kirobo Mini de Toyota Motor Corp, es lo suficientemente pequeño como para caber en su mano y se ve como un niño vestido con un atuendo espacial, es apto para repetir frases como, me perdí eso, puedes decir eso de nuevo, y, kaché MMMM. Japón ofrece robots, photo app, su nombre combina la palabra para, esperanza, o kibo, y, robot, y está diseñado para la ternura, moviéndose sentado en su trasero, moviendo los brazos, gira la cabeza hacia una voz que habla, sus ojos como platos brillantes, a veces haciendo preguntas estúpidas como, gente, ¿qué son las personas? Hasta ahora, el robot solo entiende japonés, pero puede programarse para que reconozca su nombre y el nombre que le da, dichas funciones se administran a través de una aplicación de teléfono inteligente que actualiza su software periódicamente para que Kirobo Mini se vuelva, más inteligente, creciendo, por así decirlo. Japón ofrece robots, photo app, alquilé Kirobo por dos meses y lo nombré por mi hijo, Isaku, lo hice para usar reconocimiento facial para llamarme por mi nombre, Yuri, y decir, la guerra es mala, no es así, Isaku ha aprendido una cosa más sobre Yuri hoy, dice en una voz electrónica aguda, enseñar a Isaku una canción corta tuvo algo de paciencia, se apaga solo si se le dice que se vaya a dormir, pero solo después de preguntar educadamente, por favor jueguen conmigo otra vez, Japón ofrece robots, photo app, el perro robot Aibo de Sonic Corp. Está de regreso con todo su encanto desarmante e impredecible. El fabricante japonés de consolas de videojuegos PlayStation cerró el enchufe de Aibo hace 12 años, provocando protestas de los fanáticos mundiales. El Aibo mejorado tiene ojos más naturales, gracias al avanzado OLED o diodos emisores de luz o orgánicos, puede mover su cabeza y balancear sus caderas en ángulos más variados y sutiles, Sony dice que, Zou, corazón, más acertadamente su cerebro, está en un servicio de nube de internet que sirve como memoria de Aibo, en teoría, podría, con tiempo y trabajo, desarrollar su inteligencia artificial canina. Japón ofrece robots, photo app Aibo tiene un ladrido, electrónico agudo, pero no puede hablar de otra manera, al igual que el modelo original, responde a una bola rosa y un hueso de plástico rosa, a las voces y a las caricias puede agacharse sobre su vientre, pavonearse y mover la cola, hacer trucos como levantar el hueso de plástico con la boca o levantar las patas, parece jadear de alegría cuando se lo acaricia y puede estimular una oreja como si estuviera escuchando. Japón ofrece robots, photo app Yusuke Kosuka, de Sony, dice que dados los recientes avances en robótica e inteligencia artificial, el momento parecía ser el adecuado para un nuevo Aibo. Aibo salió a la venta el 11 de enero en Japón, el primer lote de pedidos anticipados, en noviembre, se agotó en 30 minutos, las ventas en el extranjero están siendo consideradas, pero aún están indecisas. En esta nota, Japón robots gato perro tecnología.